¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quiénes son? No es real, no son reales. Yo los inventé cuando era chico. Son parte de mi imaginación. Jorge, barbudón y locos rojos no son fantasías sin sentido. Son realidades de un mundo infantil tan real como el mundo adulto. ¿Y bien? Escribir. Sí, pero ¿con qué empiezo?